Con la instalación de 495 nuevas señales, el Mincomercio entregó a Santa Marta obras de señalización turística peatonal y conexión vehicular del Centro Histórico y la Quinta de San Pedro Alejandrino. Visitantes extranjeros opinaron sobre la nueva señalización. Esta inversión de 1.300 millones ofrece a turistas nacionales y extranjeros una señalética apropiada entre las que se encuentran nomenclatura, paneles horizontales, tótems y otros que permiten a los visitantes. Acceder a una mejor información de ubicación y localización de los atractivos turísticos propios de la ciudad.